¿Qué es la reconstrucción Ciudad de México? 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 ¿Qué es la reconstrucción? ¿Qué es la reconstrucción Ciudad de México? La reconstrucción Ciudad de México? ¿Qué es la reconstrucción Ciudad de México? Los cuales fueron firmados por Edgar Tungu y Rodríguez cuando era titular de la SOCE, pero en los tres contratos aparece la firma de este funcionario. La silla rota y el UF Post México confirmaron que Carlos Tungu y Rodríguez todavía labora en la empresa Cali Mayor y Asociados. Además, en el perfil público de la red social para profesionistas LinkedIn su señala su cargo. En entrevista telefónica, Edgar Tungu y Rodríguez reconoció el parentesco con Carlos Tungu y Rodríguez, y señaló que su familiar trabajaría en una empresa subcontratada por Cali Mayor y Asociados SC. ¿Detectamos que en esta empresa trabaja un familiar de usted, Carlos Tungu y Rodríguez, no representaría un conflicto de interés contratar a la empresa en la que labora un familiar de usted? Se le preguntó. No, no trabaja ahí mi hermano, no tengo conocimiento que trabaje ahí mi hermano ni ninguno familiar más respondió. Usted dice que no trabaja su hermano ahí. No insistió. Hemos checado con fuentes y dicen que sí se encuentra laborando. Incluso estuvo trabajando en un proyecto de Banobras. No, quizá pueda trabajar para una empresa subcontratada por Cali Mayor, pero no en Cali Mayor. ¿Entonces trabajaba en una empresa que trabajaba Cali Mayor? Eso es, una subcontratista dijo. ¡Gracias! ¡Gracias!